¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas. Yo soy Karen y disculpen un poco que mi cara no tiene maquillaje, pero es que hoy vamos a estar probando estas mascarillas de Origins que me llegaron por parte de Influenster y les voy a contar un poco pues cómo me llegaron, qué es Influenster, vamos a estar haciendo como una primera impresión sobre las mascarillas que vienen aquí adentro, así que si quieren saber un poco más información sobre esto, sigamos viendo el video. Antes no se olviden de seguirme en mis redes sociales, estoy como soy Karen Goof y no se olviden de suscribirse aquí abajo al canal porque estoy subiendo lunes, miércoles y viernes, entonces aquí nunca nos aburrimos. Ahora sí, vamos al video. Mi cabello ya les había dicho en videos pasados que pues está muy corto, ¿verdad? Entonces, pues bueno. Les quiero contar un poco sobre la marca de Influenster, que son los que me enviaron este paquete de mascarillas. Influenster es una plataforma digital donde ustedes pueden hacer reseñas de productos, no solamente de maquillaje o de cosas de cuidado de la piel. También pueden hacer reseñas de ropa, he visto de hasta medicinas creo, o sea, de cosas para el cabello, de cosas, o sea, mochilas, cosas para viaje, como que se dividen como en secciones. Entonces ya tú dices, no, pues me interesa maquillaje y me interesa, no sé, viajes. Entonces te van a estar llegando como alertas de, oye, ¿por qué no haces reseña de esto? O ¿qué marcas has probado de mochilas de viaje? O ¿qué marcas has, por qué aerolíneas has probado, por ejemplo? Entonces incluso puedes reseñar aerolíneas. Hay muchísimas cosas, pero yo en donde he tenido como un poco de más acercamiento es en la parte de maquillaje y cuidado de la piel. Entonces esta plataforma está en Estados Unidos, que es en donde por lo general tienen como muchas campañas. Tienen una como cosa que se llama Box Box, que es una cajita justo como esta, donde mandan productos para que la gente pruebe y la verdad es que es súper al azar, o sea, súper, súper al azar. O sea, yo llevo como dos años ya en influencer o hasta tres y es la primera vez que me llega algo. Debo decirles también que esta marca recién llegó a México, o sea, como que va a empezar como a involucrar un poco más a las chicas que estamos en México y decidió llegar a México con la marca Origins. Origins es una marca como muy naturista, de hecho la venden en Sephora y tiene mascarillas. Sobre todo tiene como mascarillas y productos para el cuidado de la piel. Me parece que también tienen cremas y ya, me parece que ya. Ustedes pueden revisar en Sephora. Aquí abajo les voy a dejar el link por si quieren revisar pues como los productos. Entonces me lo mandaron y me dio mucha emoción porque yo ni sabía, o sea, no les miento, yo me enteré que iba a venir influencer a México, o sea, como que iba a empezar a México por ahí de junio y ya nada más decía como que vamos a llegar con Origins, estate al pendiente y ya, o sea, no me dijeron más y de repente me llegó hace qué, como semana y media me parece. Entonces sí fue como una sorpresa porque yo no me la esperaba. Entonces al momento de que ustedes abren esta, bueno, aquí dice que influencer sirve para descubrir, para hacer reseñas, para compartir, digamos, como las reseñas con otras personas. Entonces, pues me emocioné. Aquí está el papelito que dice que trae tres mascarillas para que puedas hacer tu mix and match, pero aquí es mix and mask. Entonces trae tres mascarillas. La primera es la Drink Up Intensive, que es esta verdecita que está aquí. En realidad la que es como tamaño normal es esta que tiene como un poco azulito con verde y dice que esta es mascarilla de noche para calmar la sed de la piel. Esta tengo muchas ganas. Tiene de ingredientes aguacate sobre todo. Entonces tengo muchísimas ganas de utilizar esta mascarilla. Esta es la primera. La segunda que tenemos aquí es de carbón activado, que es esta. El tamaño regular tiene como negro con gris. Es esta. Y dice que se llama Clear Improvement y sirve para limpiar los poros prácticamente y sirve para purificar. Entonces esta es la segunda que viene. Y la tercera es la Original Skin, que dice mascarilla de arcilla para retexturizar la piel. Tiene... es para refinar prácticamente. O sea, es como para... como para rejuvenecer la piel, pero digamos como para que... pues como para que te ayude un poco si es que tienes como alguno... no como que rasposa la piel, por ejemplo, como para que te ayude un poco como... como a limpiar, como a que se vuelva a como la tenías. Por eso se llama Original Skin, porque es como originalmente tenías tu piel, como la texturita y así. Esta, el tamaño real es como rosita y tiene como líneas grises. Entonces, bueno, estas son de prueba. Obviamente hay unos tubitos que son como las versiones regulares. Y en la parte de aquí atrás vienen como tres opciones en las que puedes usar las mascarillas. La primera dice Encuentra tu balance. Y esa tiene la chica como negro aquí para purificar y aquí para hidratar la verde. Después dice Radiante y Luminosa, que es utilizando la verde y la rosa. O sea, que es para hidratar y hacer como tu piel... como rejuvenecerla, por así decirlo. Y tenemos la otra que dice Perfecciona tu piel, que es la rosa, justamente como en esta parte. Y para purificar la piel y limpiar los poros en esta parte. Entonces dice Pasos... bueno, dice Deja actuar 10 minutos y retira con agua abundante. Y en la parte de aquí abajo te dice qué tienes que hacer con el paquete. Tienes... o sea, lo básico. Tienes que compartir en tus redes sociales que te llegó. Utilizas tal cuenta, hashtags, etcétera, etcétera. Y les recuerdo que según yo, Influenster es para cualquier persona. Se pueden meter. No a fuerzas tienen que ser youtubers. Entonces, les voy a hacer de todas maneras un video súper especializado. Así como el que les hice de Belleza Check, que está disponible para México y Colombia. Les voy a hacer un video súper especializado para Influenster. Para las chicas que están en México, pues sepan que ya está llegando. Entonces, pues nada. Vamos a comenzar con la aplicación de estas mascarillas. Primero, ¿verdad? No puede faltar la bandita de conejito para quitar todo el cabello de la cara. Bueno, que todo cabello, si ya quede toda calma. Pero bueno, así estamos listas. Entonces, yo creo... Tengo muchas ganas de utilizar la verde porque siento mi piel que ha estado como muy tensa. Han sido días de muchísimo estrés. Y sí quiero como hidratar esta parte. Como que siento esta parte muy seca. Esta parte no tanto seca. Y la frente un poco seca, como en esta parte. Entonces, yo creo que voy a estar utilizando esta. Y yo creo que también voy a estar utilizando esta. Porque dice... Estas dos están en la combinación que dice radiante y luminosa. Entonces, pues estaría padre estar radiante para mañana. Para empezar una muy buena semana estando radiante. Entonces, primero vamos a comenzar con la verde. La de Drink Up Intensive. Fíjense que esta marca es la primera vez que la uso. Y tengo mucha emoción porque no... La verdad, la verdad. Es que es una marca un poco cara. O sea, creo que el tamaño real de estos, el tamaño como original, regular, cuesta como $600. Entonces, no es como que a veces me animé a comprar mascarillas que a lo mejor no sé si van a irritar mi piel. Y pues me van a costar $600. Entonces, pues está padre haber tenido esta mini. Huele rico. Huele como a... Es que no huele a aguacate, ¿saben? No huele como a... Parece cremita, ¿ya vieron? No huele a aguacate. Huele como a... ¿Dónde está mi espejo? Ya conseguí un espejo. No, no... El olor no es como... ¿Cómo decirles? No es como de aguacate, pero... No sé. Ya huele a algo que ya he olido antes, pero no sé bien... No sé bien qué, a qué huele. Vamos a colocarnos rapidísimo la mascarilla. ¿Saben qué? Creo que sí voy a estar utilizando la de carbón activado porque, ¿saben qué? Siento que esta parte, además de que los poros se me ven desde la luna, pues me salieron como estos granitos. Ya ven. Ya ven esas partes del mes, ¿verdad? Entonces, voy a estar utilizando la negra mejor. La rosa la vamos a dejar para otro día. Coméntenme si les gustaría ver un video probando la rosa. Y miren, esta mascarilla es mucho más líquida y claramente es tono carbón activado. Entonces, vamos a ponernosla. Bueno, así es como se ve ya después de 10 minutos. Ya ahorita ya me voy a ir a enjuagar todas las mascarillas, pero quiero que vean. Esta parte claramente es la típica mascarilla que se empieza a hacer como muy dura. Y no... O sea, como que sientes que no puedes como mover la cara tanto. Y bueno, no me puedo reír. Y la otra mascarilla que fue la... Ros... No. La otra mascarilla que fue la verde, si ven. O sea, mi piel se ve súper brillosa. Súper, súper brillosa. O sea, yo creo que es una mascarilla que en verdad, como dice, te da mucha hidratación. Ahorita a ver qué tal se ve. Cuando me la voy a quitar. Pero en donde la utilicé, si ven, como que se quita lo blanco. Como que se chupa en la piel. En cambio, la negra, pues no. O sea, como que se queda súper dura. Y la blanquita todavía sigue como si fuera crema. Quizá nada más un poquitito más pegostiosa. Pero pues todavía sigue ahí. Entonces, bueno. Bueno, ya me voy a ir a quitar las mascarillas con agua caliente. Y regreso para que vean cómo quedó la piel. Ya volví. Ya volví. Y quiero que vean mi rostro. La verdad es que sí siento... O sea, se siente súper suave la cara de aquí arriba y de acá. O sea, como que siento que sí me dio la hidratación. Sobre todo porque siento que siempre he tenido como un poquito más seco. Como justo en esta parte del rostro. Entonces, bueno. Y la parte de aquí. Si bien no sentí que los poros en realidad se hayan como desvanecido mucho. Como con otras mascarillas que he utilizado. Sí siento que haya como limpiado un poco. Digo, al menos pues espero que funcione para quitarme estos de aquí. Y me gustó. O sea, la verdad es que sí me gustó bastante. Es una... Digo, como que a mí me gusta a veces tener más tiempo las mascarillas. Porque no sé... Como que yo estoy acostumbrada a utilizarlas más tiempo. Y como que a lo mejor pienso que mientras más tiempo las utilice, más va a ser algo en mi rostro. Yo entiendo que estas mascarillas son solo de 10 minutos. Pero pues, o sea, eso es algo muy bueno. Porque la verdad es que es súper rápido utilizarlas. No necesitas como tanto tiempo de que media hora. Y entonces ya te quieres dormir y te tienes que ir a quitar la mascarilla. Entonces, bueno. Como primera impresión, les digo que sobre todo la negra me gustó. Se siente como... O sea, sí fue una sensación como de que a lo mejor como que te ayuda como a que respire un poco más la piel. Y sobre la mascarilla verde, que es la de aguacate. La Drink Up Intensive. Sí siento súper suave mi piel. O sea, sí siento que le haya dado como esa... Como hidratación que necesitaba mi piel. Además, esta semana... Bueno, la semana pasada y esta semana que viene va a estar súper estresante. Entonces, sí. Necesitaba bastante las mascarillas. En la semana voy a estar utilizando esta, la Natural Original Skin. Para ver más o menos que... Pues, cómo va a quedar en mi rostro. Pero, entonces, bueno, depende. Si ustedes quieren que les haga una primera impresión con esta mascarilla de Origins, déjenme aquí abajo en los comentarios. Y el día que la pruebe, les hago video también para ver cómo me queda el rostro. Yo sé que no se puede decir tanto sobre un producto basado en la primera impresión. Porque ya debes de utilizarlo como más veces. Para saber... Para tener como una definición un poco más clara de si te ayuda a la larga o no. Pero, recuerden que este video son de primeras impresiones. Y me gustó. Me gustó mucho. He visto varias youtubers que tienen sobre todo piel grasa. Que han dicho que les han gustado mucho. Sobre todo esta. Entonces, pues tengo muy buena... Tengo fe en estas mascarillas. Y mañana con el maquillaje les voy a contar en Instagram Stories. Más o menos en la semana. Cómo ha ayudado estas mascarillas en mi maquillaje de la semana. Cómo he sentido mi piel. Pero sí les puedo decir que siento la piel súper refrescante. Y así súper como de... Ya saben. Cuando consientes tu piel. Así que nada. Muchas gracias Influenster y Origins por haber enviado estas tres mascarillas. Que la verdad es que estoy muy emocionada por probar la última que me falta. Muchas, muchas gracias. Si ustedes no han escuchado hablar sobre Origins. Sí les recomiendo que se metan a la página de Sephora. Para que puedan ver un poco más sobre los productos. Y también tienen una página de internet ellos mismos. Origins.com.mx. También se los voy a dejar aquí abajo. Para que ustedes puedan leer un poco más sobre los productos que tienen. Y depende de su tipo de piel. Qué mascarilla les podría hacer muy bien. Esperen muy ansiosas. El video que les voy a preparar con los detalles de Influenster también. Entonces pues nada chicas. Espero que les haya gustado mucho este video. Espero que les haya servido. Si es que ustedes esperaban ver más o menos cómo se ve la piel. O qué se siente. O cómo se utiliza alguna de estas mascarillas. Si ustedes estaban como dudosas en comprarla. Pues espero que les haya ayudado. Espero que les haya servido. Mi piel la siento súper rica como pompa de bebé. Así que pues nada chicas. Nos vemos en el próximo video. Y que tengan un excelente día. Mua.